Muy contento por la colaboración de toda la gente, estuvimos dando vueltas por todo el pueblo. Se vendieron 460 números, así que muy contento por el resultado que tuvimos y por la colaboración de toda la gente. Bueno, el primer premio lo ganó Elvita Sarmiento, el lechón. Después Olga Villou ganó un pollo, Magui Fruto otro pollo, Buero Cocotín otro pollo, Oscar Mina, Jimena Orellano, Luna Silvana, Lolo Tomás, Mazzoni Juan Carlos, todos pollo y después Claudia Rodríguez se ganó una botella de vino. Tratamos de recorrer la mayor parte del pueblo y bueno, así que molestando a la gente, pero bueno, es para todo, para la construcción del cuartel que ya estuvimos hablando con Bruno y bueno, ya muy pronto vamos a estar, no sé si no es este mes, ya que va a estar cerrando el galpón. Bueno, conforme con lo que es la recaudación que han tenido. Exactamente, sí, sí, muy conforme, así que agradecemos a todos ellos. Y además, este beneficio que tuvimos el chancho fue donado por el Chueco Quintana y después los pollos fue también por la pollería Garnave, también queremos agradecer que estuvo donando todos los pollos. ¿Aprovechaban cuando recorrían las casas para comentar un poco el destino de los fondos a la gente? ¿Les preguntaban? Exactamente, sí, estaban consultando siempre para ver y bueno, felicitándonos por el tema de que todo lo que se está haciendo en estos momentos tan difíciles. Pero también nosotros queremos agradecer porque con estos momentos difíciles la gente siempre está predispuesta, ya sea institución o personas particulares están predispuestas en colaborar con el cuartel de bomberos. Gracias. 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 Gracias.